Bueno amigos, pues ya estoy aquí fuera Y me voy a ir un poco a la mierda Para ver si me encuentro con un Pokémon por aquí Espero que no esté muy lejos Porque hombre, tampoco Es cosa de hacer aquí ahora el Camino Santiago Pero bueno Vamos a ir poco a poco A ver si nos encontramos Algo interesante por aquí, hombre Algún Pokémon Chiquitillo de planta Por aquí podría salir En verdad Porque hay bastantes zonas de jardín Bueno, de lo que debería ser jardín De lo poco que podréis ver Imagino Que Si te fijas aquí Cuando aparece algo de No me está apareciendo una mierda Cuando se mueven las hojitas Aparece una hojita aquí en el mapa En teoría Pues puede Es posible que aparezca un Un Pokémon de tipo planta Pero Voy a moverme por aquí A ver si aparece algo Por aquí Acá por A través Pues Puede ser Pero bueno Mejor no Porque voy a pisar una mierda De perro seguro Así que no Me salgo por aquí mejor Yo me sigo andando Aquí con el musicón De Pokémon Y voy a ir para abajo Bueno, para abajo no Para allá, para la derecha A ver Tengo que ir fijando A ver si veo algo No hay una puta mierda Así que voy a seguir Para adelante Bueno, voy a investigar un poco Esto Si le damos Aquí al Poké Ball Aquí arriba tenemos Consejos Vale, se ha salido No sé por qué No le he dado bien Ah, vale Esto es una Poké Parada Es un lugar Situado en el mundo real Que puedas encontrar Poké Balls Y otro ítem La Poké Parada Cambiará de forma Cuando estés Lo bastante cerca Toca para interactuar Con ella Dale vueltas Al Fotodisco Para que salgan objetos Toca o pasa el dedo Por ellos Para conseguirlos Si, si Pero aquí no hay nada Esto es un gimnasio Los equipos combaten Por el control De estos lugares Situados en el mundo real Asigna a uno A uno de tus Pokémon A un gimnasio vacío Para reclamarlo Para tu equipo Fortalece un gimnasio amigo Asignando a uno De tus Pokémon Para que ayudes a defenderlo Entrena a los Pokémon En un gimnasio amigo Para aumentar el prestigio Y nivel de gimnasio Pero para todo esto En verdad Necesito estar en nivel 5 Cosa que aquí Todavía no te lo he explicado Pero en realidad es así Desafía a un gimnasio rival Para bajar Su prestigio Y nivel Durante un combate Deliza el dedo De izquierda o derecha Para esquivar los ataques Vale Pero bueno Lo que iba diciendo Aquí está el Pokédex Que solamente Pues mira Atrapado uno De los vistos uno Bueno en verdad He visto tres Pero no me he acercado A ver los otros Pero bueno Uno, dos y tres El cuarto Aquí está el Charmander Peso Ocho kilos y medio Y cero seis Ahí parece Ahí hay otro Parece que ahora Está más gordo Y más bajo No sé Antes pesaba Un poquito menos Creo que era Pero bueno Vamos a dar aquí otra vez Y la tienda Pokémon Ahora esto es un listado De los Pokémon Que tenemos Y de los huevos Aquí no tenemos Todavía ninguno A ver si tenemos suerte Y nos aparece alguno Y bueno Y aquí la tienda La tienda No aparece nada Objetos Tengo dos inciensos Que estoy por usar uno Porque si no Estoy viendo que no va a aparecer nada Y Pokéball Que tengo 50 En teoría Dispositivo con diseño captural Que captura Pokémon salvaje Se lanza como una bola Contra el blanco Y bueno Y el incienso Para los que no lo sepáis Es como una fragancia Misteriosa Que atrae a los Pokémon salvajes Hacia donde está Durante 30 minutos Si te fijas No te dicen De que está hecho Porque seguramente Sea pipí De Pokémon O algo así Bueno pues Mira aquí también Hay la cámara Que es como Si fuera El Pokémon Snap De la Nintendo 64 Dice Cuando te encuentras Con Pokémon salvajes Puedes usar tu cámara Para sacarle fotos A ver si Pero Bueno vale Eso lo tienes siempre Por defecto Se deduce Igual que la incubadora Que tiene simbolito De infinito Y según un aparato En el que se incuba Un huevo Que cruzará Cuando recorras Una cierta distancia Uso ilimitado Pues mira Voy a cerrar Un momento Esto Aunque yo diría Que incluso Se ha quedado Bloqueado En serio Bueno pues entonces Lo vamos a dejar aquí Este vídeo Y seguimos A ver si me aparece algo Pues lo grabaré Eso Dalo por hecho Un saludo Y hasta la próxima Dale like Suscríbete Comparte el vídeo Díselo a tus amigos Para que todos creemos Una comunidad Grande del Pokémon Si os gusta el vídeo Sobre todo decidme Que podemos hacer Una serie de Pokémon GO Y bueno pues Intentamos hacer Una pequeña comunidad Aquí dentro de Gamer Bay Así que nada Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima